La biomasa, ya sea cáscara de arroz, chips de madera, bagazo o cualquier otro tipo, se utiliza como combustible para alimentar una caldera que produce vapor de agua. Ese vapor es guiado hacia una turbina que se pone en movimiento por su acción. Mediante la intervención de un alternador, la energía mecánica que se produce en la turbina se convierte en energía eléctrica, que pasando previamente por un transformador, es lo que se vuelca a la red de UTE.